Te lo digo como amigo Yo no se quien pierde mas A quien esta despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Se ve alguien que te hablo Y que te ofrecio mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mando Yo no te voy a retener Ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Yo no te voy a retener Ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir